Música Quienes me lo asesinaron en los pies míos y arrodillado y todavía la policía nacional no ha dado con el paradero de los asesinos y este país es muy chiquito para esta fecha no está el apresado y él tiene familia en esa misma institución y según los comentarios lo sacó del barrio un familiar que es policía también según me dicen porque el deber de un militar es apresarlo y llevarlo no soltarlo no estoy segura pero lo dicen mucha gente nada más no es una el policía según me dijeron fue quien lo sacó del barrio y en vez de llevarlo al Q&A lo soltó emprendió la huida y quiero que la policía nacional no quiero derramamiento de sangre quiero que lo entregue quien lo tiene escondido y también el que lo tiene escondido es culpable también que tiene escondido un asesino es un asesino igual ¿Cómo es el nombre del asesino? Iván Grullón Almanza quiero que aparezca esa persona presa para que se eviten un derramamiento de sangre